Y no me sorprende que hoy vengan a tribuna a decir que se van a oponer porque piensan en su ingenuidad, en su estrechez de miras, que le van a generar una derrota política al compañero presidente. Y como saben que el compañero presidente les queda muy grande, entonces dicen que es la reforma Bartlett. Que les duela lo que les duele es un enorme patriota también, Manuel Bartlett. Que estuviéramos en el siglo XIX, defenderíamos una vez más como lo hizo el pueblo a Benito Juárez García y como estamos en el siglo XXI, defendemos al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, enorme patriota que nos presenta una reforma constitucional. Nosotros somos mayoría, amplia mayoría en esta Cámara de Diputados que se manifestará hoy y se manifestará mañana. Y ustedes creen que nos derrotarán políticamente con su posición apátrida. Traidores al pueblo y traidores a la patria, pero no nos derrotan. Engrandecen nuestro papel, engrandecen nuestra tarea. Larga vida a Manuel Bartlett. Larga vida al compañero presidente López Obrador.